Hola gente de youtube os estaréis preguntando que te ha pasado? estas ronco o que? pues no hoy voy a hacer un video de asmr pero de roblox no se que ha pasado no se que es eso la verdad no se lo que hace una persona que sube asmr asi que yo voy a hacer lo que he visto si os preguntais que es el sonido en mi boca en mi primer video largo de asmr asi que tendreis que aguantarme por un video entero asi que espero que se me escuche muy fuerte decidme si se escucha bien fuerte o muy bajito en los comentarios me choco con la pared continuo voy aqui esquivando esto este es un video, una fusión de un video que me dije no quisiera junto a otro video de asmr que ya subí pero decidí volver a hacer uno nuevo porque me gusto como me quedo y tambien lo otro era que me iba a poner a hacer y lo otro es que he pasado un hobby completo por ahora lo estoy haciendo bastante bien hay 50 nada mas asi que vamos haciendolo bien asi que vamos muy bien aqui si se escuchan sonidos raros son de la calle porque tengo una ventana abierta no se si esta abierta bueno no se si cuenta como abierta ya jope tio lo he perdido voy a continuar tio continuamos hop 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 llegamos aqui vamos saltando continuamos por aqui saltamos por aqui saltamos por allá hu gua hua hua huap 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 Decime si se me escucha, si no se me escuchara, pues lo siento, es eso de todo el video de ASMR, escuchen lo más mínimo para que sea relajante No sé si se ha escuchado bien, pero bueno, no, me he caído, voy por más de la mitad, así que bueno, no pasa nada, se sigue, se sigue, se sigue Bueno, continuamos aquí, no reaction No, quiero saltar etapa Vamos, tenemos que ir bastante rápido Porque el video tiene que durar como un video de mío de los largos Bueno, más bien tendríamos que ir lento, pero yo lo estoy haciendo lo más rápido posible Porque este reto me parece un poco aburrido, bueno, más bien un poco raro Porque nunca me habría imaginado a mí mismo haciendo esto Así que saltamos, 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 saltamos Hablando lo más rápido posible porque no queremos hacer que nadie se despierte con mi video de ASMR Ahora hago un directo subiendo el video Subiré el video mañana después de que haga el directo Porque obviamente no voy a hacer un video, no voy a subir un video mientras hago un directo Ay, que no quiero señalos, amigo, con tres Continuamos con el lobby No puedo continuar Pues vamos bastante bien Bien, por ahora Vale, íbamos bien Ah, que estoy yendo en el lado contrario No sé si estoy yendo para el lado contrario O yo qué sé, es por aquí Vale, continuemos Facilito Otris Ese tío va rápido, eh Vamos por aquí Uy, lo que nos espera Ahí está el gran final Hola señor, sé que me quiere presumir sus cosas, pero ahora mismo estoy ocupado Yo creía que no iba a durar tanto el video, pero al final sigue tan rando Salchichas Salchichas, 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 salchicha, salchicha Creo que son salchichas, esa es la cosa Oh no, hermano, vienen a por mí Oh no, hermano Hay que ir rápidos Bien Nos hemos pasado el lobby Bien Adiós Adiós Adiós